En su tercer día de búsqueda, las autoridades de protección civil ampliaron el perímetro de cobertura para tratar de localizar el cuerpo de Luzarnulfo N, un joven de 16 años que desapareció la tarde de lunes en la playa Oasis en Puerto Vallarta al tratar de rescatar a su hermanita. De tal manera que la búsqueda, que anteriormente se daba a 500 metros a la orilla del mar, se amplió a toda la bahía de banderas, informó Salvador Castillón González, jefe de guardavidas de protección civil y bomberos de Puerto Vallarta. Continuamos en las labores de búsqueda, el día de hoy a muy temprana hora retomamos las acciones de buceo, tanto como por AMEA con equipo de respiración autónoma, asimismo reforzamos el patrullaje con diversas embarcaciones, tenemos una operación conjunta con la Secretaría de Marina, búsqueda de rescate, protección civil del estado y guardavidas del municipio. ¿Hasta cuántas millas se ha ampliado el perímetro de búsqueda? La ventaja que tenemos, que nos está apoyando la Secretaría de Marina y Presión Civil del Estado, estamos abarcando toda la bahía, toda la bahía la tenemos cubierta mediante los patrullajes con las embarcaciones. Además de que existe un cierto periodo de tiempo para que un cuerpo emerja, toda vez que no esté aturado, se prevé que este salga a flote entre el transcurso del miércoles y jueves, detalló Castillón González. Normalmente, dependiendo la temperatura del agua, las condiciones de las corrientes, también influye mucho la conflexión de la persona, estimamos que entre tres a cuatro días exista una posibilidad de que el cuerpo emerja y nos lo podamos encontrar flotando. Entonces, ¿estaremos diciendo que será en el transcurso entre hoy y mañana? Esperemos, esperemos y así sea. Es de destacar que el gobierno municipal está apoyando a la familia de José Arnulfo a través de una trabajadora social, en tanto que los guardavidas intensifican la búsqueda del menor. Desde Radio UDG, Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.